Me acaba de pasar algo muy divertido, porque le regalé el gato dos veces. Al final dije, ¿cómo está el gato? Era el gallo. Así que el aplauso es para mis amigos, para mí es una chiflada, por torpe. Cada uno a la salida le dan su jaulita, su platanito y practican harto la chifladita. Claro, ¿cómo está el gallo? Ahora sí. ¿Cómo es el texto? ¿Cómo está el gallo? Anda muy mal. ¿Cómo está el gallo? ¿Usted oye algo? ¿Qué cómo está el gallo? ¿Qué le ha pasado? Ya no me encanta. ¿Qué le ha pasado? ¿De qué se queja? Dele más tranto con yerba mora y al momentico se le mejora y dele más tranto con trementina y que se cuide de las gallinas. Gallinas que comen maíz, gallinas que comen trigo, gallinas que comen... En la casa había una gallina zarabeada y ¿sabe qué tenía? Mi madre tenía la costumbre de hacerle un moñito aquí para marcarla. ¿En serio? Un moñito. Hablando de moños, el grupo que estaba se llama... ¿Moño? ¿Moño Magenta era? No, no, no. Magenta nomás. Pero yo no, y un aplauso fuerte para magenta. Para poder llegar a esta canción, la que viene jugando al moño, que es echarse coplas unos con otros, de lo de allí, de lo de allá. Bueno, nosotros vamos a jugar con coplas, con arbolitos, con matas y etcétera, etcétera. Entonces vamos a jugar con matas y con las vocales. En coro, todos los que estamos aquí, por favor, nos recordamos las vocales una tras otra. A, E, I, O, U. Más sabe el burro que tú. Esto es un moño y lo vamos a jugar aquí así. Señor, acuérdeme cómo debo entrar yo. ¿Adentro? Ya estoy adentro. Adentro que están bailando rastrojos y pajonales. Y les vamos a cantar... El moño de las vocales. Guacharaco, palo en palo. Cuchillo mal afilado, carracas de perro mío, pantorrillas de venado y como el loro está en la estaca, moño para la guacharaca. Hizo carracas de perro mío y la primera vez que hago yo. Ustedes saben por qué los perritos siempre hacen así al pide un árbol. Porque son muy prevenidos, siempre piensan que el árbol se les va a venir encima. Lo tarancan con la... Ahora sí, moño para la guacharaca. Allá arriba en aquel alto sembraron un chicalá. Y cada vez que florece yo me acuerdo de la... ¡Ah! Nuestro guitarrista se llama José y lo vamos a llamar, niños, ni todos, ¡durísimo! ¡José! ¿Qué? No, ay, ya está... ¡Chiflenlo! ¿Qué? Uno no puede contestar así... Vamos a ver, por favor otra vez lo llamamos y usted contesta como yo. A ver, ¿cómo me van a llamar? Fuerte, a ver. ¡Una, dos y... ¡Oh! ¡Qué! ¿Qué? Parece que hubiera dormido con Tarzán, ¿no? No, tampoco. ¡Ataje a la burra que se le fue! ¿Usted qué hizo? Como una chicharra, ¿por qué no? Echó un moñito para esta guitarra. Allá abajo en el camino reverdece el payandé. Y cada vez que lo veo yo me acuerdo de... ¡Eh! ¿Ustedes saben quién es Manuel? Yo tampoco. El que se llevó el papel. No, señor. El que se cayó en un tonel, ¿sí o no? No, señor. Entonces... Manuel no soy yo. Es él. ¡Ay, ahora me salió muy tomapelista! Sí. Moño pa' nuestro tiplista. En el patio de mi casa sombré a un caracolí. Y cuando me le recuesto yo me acuerdo de la... ¿Ustedes saben quién es González? ¿Quién es? A ver, ¿quién es González? Ya, yo le digo. Dígame. El que se vendió los tamales. No. El que se metió en los costales. Sí. No. El que en la tienda firma todos los vales. No, tampoco. El que cantaba los guaduales. Bueno, entonces... ¿Quién es González? El rey de los guayabales. Usted también salió tomapelista, ¿no? Sí. Moño para el requintista. Ah, bueno. En el monte y la montaña reverdece el borojó. Escucha esta maestra de losa. En el monte y la montaña reverdece el borojó. Y cada vez que lo veo yo me acuerdo de la... Uy, que me cogieron con la dulzaina en la mano. Y le toca a don Velosa. Pero, espera, espera. Y le hago con la nariz también. Está perfecta. Bien afinada. Quedó como una empanada. Otra vez se cayó esta vaina. Y le toca a don Velosa. Espere tantico porque esto se va a caer otra vez. Háganle antes de que se caiga. A la una. A la dos. El que le cantó a la rosa, el del pueblo de la losa. Y como esto se termina, moño pal de la riolina. Por la... Por la orilla de la laguna está creciendo el bambú. Y cada vez que lo veo yo me acuerdo de la... U. A, E, I, O, U, I, U, E, O. Son cinco vocales para recordar. A, E, I, O, U, I, U, E, O. Y todas las tiene el murciélago. El murciélaguito. El murciélago. El murciélaguito. El murciélago. El murciélago. Llueve llueve, ¿oyó? Se lo voy a dejar de modo que no lo pueda usar ni siquiera con Camilo César. ¿Vive todavía el tal Camilo César? No. Sigamos. A ver. Ustedes nos van a ayudar. Al final dijimos el murciélago. Dicen que es uno de los animales que tienen las cinco vocales, ¿no es cierto? Alguno más, díganme alguna palabrita con cinco vocales, pere, el público. Los niños. Aurelio, Aurelio. Listo, Aurelio tiene cinco. ¿Quién? Eucalipto también tiene cinco vocales. ¿Otra? Que la cucharita no. No, la cucharita. No, la cucharita no tiene cinco vocales. Cinco, cinco. ¿Nomás? ¿El qué? Murciélago. No, no, espera. Atención. Si no saben, esta, 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 una suya. Universitario. Esa tiene cinco vocales. Universitario tiene cinco vocales. Agropecuario. ¿Verdad? Hola, sí. Otra. Extremo Unción. Este es lo que nos va a pasar ahorita con este micrófono. Ya nos van a poner. Nos están poniendo los óleos ya. Y les tengo una. ¿Qué es lo que hay aquí en este teatro? Una concurrencia. Ah, esa también tiene cinco vocales. Nos merecemos un aplauso por las cinco vocales. Claro que sí. Gracias.